Amigos, bienvenidos a esto que se llama Los Colores de Jazz, con el maestrísimo Jorge Estrada Bendaño y la maravillosa Rosita Boucho. ¡Ay, se nos está acabando el año! ¿Ya hicieron su listita de peticiones para el año que entra? A ver, maestro, ¿tienen que danos algo especial para esta bienvenida de año? ¿Cómo que le gustaría? Pues a mí me gustaría ofrecerles justo una canción que habla de todas las cosas maravillosas que tenemos en el mundo. No nada más las noticias amarillistas, no nada más las tragedias, sino las cosas maravillosas que superan con mucho las cosas tristes, las cosas feas. Esta canción la sacó por primera vez el gran Louis Armstrong, trompetista y padre considerado como el padre del jazz. La sacó a finales de los 60's y esta canción ha dado la vuelta al mundo, traducida en varios idiomas y con varios intérpretes. Así que me gustaría ofrecerles este bello tema. ¿Lo va a cantar también, maestro? Lo voy a cantar con todo gusto y espero también que lo puedan disfrutar y que la vida que este año que comienza nos traiga a todos muchas, muchas bendiciones. Que nos traiga salud, que nos traiga prosperidad en todos los aspectos de nuestras vidas. Y que lo veamos así con esos ojos de ¡Ay, es maravilloso! Y no la lupa, lo feo. ¿No? Saber lo bonito de la vida. Bueno, maestro, pues, ¿qué les parece si empezamos? Y aquí está el machísimo Jorge Estrada Ventana. ¡Ay, es maravilloso! ¡Ay, es maravilloso! ¡Ay, es maravilloso! ¡Ay, es maravilloso! I see skies of blue and clouds of white The bright blessed day, the dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the skies Are also on the faces of the people going by I see friends shaking hands Saying, how do you do? They are really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They're land much more than I'll never know And I think to myself What a wonderful world And I think to myself It's such a wonderful world You don't know me You don't know me Just amazing But I think to myself I enjoy stars One is with you I think to myself You don't see you You don't see you You don't seeBorder My long percent of you You don't see me You don't see you El color de los rayos, tan hermoso en el cielo Están también en las faces de las personas que van a pasar Veo amigos, shaking hands, diciendo, ¿Cómo estás? They are really saying, I love you I hear babies cry, I watch them grow Their land much more than I'll never know But I think to myself, it's such a wonderful world But I think to myself, it's such a wonderful world It's such a wonderful world It's such a wonderful world ¡Feliz año!